Y estamos aquí con los ingenieros Daniel Garaguzo y Hugo Inza porque se constituyó el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la Provincia. ¿Cómo les va chicos? Bienvenidos. ¿Cómo andan? Bueno, ¿qué significa esto? Porque es muy importante, ustedes vienen trabajando ya desde hace tiempo. Bueno, arranco. Hugo. Sí, realmente es un logro porque era un anhelo de muchísimo tiempo. Nosotros como ingenieros participábamos de un colegio provincial que contemplaba todas las... Todas las ingenierías. Y bueno, nosotros considerábamos que éramos una disciplina, digamos, diferente y que necesitábamos nuestro propio colegio. Y veníamos bregando por esto hace muchos años, varios intentos fallidos a lo largo del tiempo. Y bueno, hace cuatro años empezamos con un ímpetu un poco mayor. Digamos, la base de todo este movimiento eran los círculos y asociaciones locales de la Provincia de Buenos Aires. Esa fue un poco la llama que dio, digamos, el inicio a todo esto. Y después de un transcurrido de cuatro años, logramos a fin del año pasado que se promulgara una ley, que es una ley provincial, y bueno, le dio constitución al Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la Provincia de Buenos Aires. O sea, que ahora quedan constituidos en el marco de la provincia. Exactamente. ¿Y la sede cuál es? ¿Cuál va a ser? Bueno, tuvimos una asamblea hace muy poquitos días en La Plata, donde se le dio el marco al reglamento interno y cómo se va a constituir. La Provincia de Buenos Aires va a estar dividida en cuatro regiones. Tandil va a ser sede de una de las regiones, la región sudeste, que contempla 22 partidos. Otra va a ser Pergamino, otra Bahía Blanca y la otra La Plata. Y esas regiones son autónomas y, digamos, tienen la posibilidad de determinar cosas dentro de cada región. Y después va a haber una comisión provincial. De cada región van a surgir dos miembros y así conforman lo que es la dirección provincial, también con base en La Plata. Perfecto. Daniel, ¿qué fue lo que cambió esta vez que salió? Atento a los otros intentos fallidos que habían mencionado. Bueno, yo creo que cambió, que nosotros aprendimos un poco con el tiempo a ver cómo eran los pasos que había que seguir para lograr la formación del colegio. Hubo un apoyo fundamental de los círculos de ingenieros agrónomos de la provincia y a su vez hubo un entusiasmo bastante marcado en todas las localidades porque hemos pasado de 20 círculos de ingenieros agrónomos a 60 en el lapso de dos años. Entonces, toda esta conciencia de que teníamos que tener nuestro espacio propio para tener peso en las decisiones que se toman sobre la parte de producción agropecuaria que es tan importante en la provincia, obviamente nos faltaba un canal oficial y legal que nos representara realmente. Así que bueno, eso fue influyendo en el apoyo que tuvimos tanto de los colegas como de los legisladores para llegar a que entendieran que habíamos pasado un camino con nuestros primos ingenieros pero que ya era hora de independizar. Vamos a seguir charlando en un ratito. En un ratito nada más. Estaba Daniel Garabuzo y Hugo Vinze, ingenieros agrónomos que han constituido el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la provincia de Buenos Aires. Objetivos. Sí. ¿Qué van a hacer? Bueno, Tandil es una de las sedes de las cuatro. ¿Cómo se va a instrumentar esto en la práctica? Y bueno, ¿cuáles son los beneficios concretos que le da el colegio a los ingenieros agrónomos? De todo esto charlaremos en un ratito nada más. Seguimos charlando con los ingenieros Daniel Garabuzo y Hugo Vinze acerca de la creación del Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la provincia de Buenos Aires. Bueno, un poco los objetivos, ¿no? Y ¿cuáles van a ser los beneficios concretos para los ingenieros agrónomos? Está bien. Bueno, fundamentalmente lo que hace el colegio es regular la matriculación de todos los colegas dentro de la provincia y obviamente vamos a trabajar en las temáticas que son importantes por la demanda que tiene la sociedad, sobre todo en el cuidado del medio ambiente, la aplicación de productos agroquímicos, cerca de las regiones urbanas. ¿Cuánto hay para trabajar ahí, no? Tenemos mucho para trabajar. Sin pensar en los extremos, ¿no? Que los fundamentalismos extremos, bueno, en el medio hay mucho para hacer. Hay muchas alternativas, hay muchas técnicas, hay muchas opciones que hay que ir trabajándolas y sobre todo hay que ejercer un poco de control en algunas áreas y en algunas actividades que hasta ahora estábamos un poco ausentes. ¿Y eso lo haría el mismo colegio? Eso va a ser el colegio en convenios con la municipalidad y en convenios con el Ministerio de Producción de la provincia, por ejemplo, hacer más efectivo el cumplimiento de la ley de agroquímicos. Tenemos una ley de agroquímicos del año 91 que fue pionera. Y eso va a ser un temón para tratar y trabajar. Está bien, pero ¿qué falta? Falta un control. O sea, todos somos buenos, pero si nos controlan un poquito somos mejores. Entonces, eso va a ser un poco el accionar del colegio. Crear las condiciones para que eso efectivamente se cumpla y se den garantías de que el trabajo que hacemos como profesionales es realmente serio y no corremos riesgos cuando lo realizamos. Exactamente. Ni corre riesgo la población cercana, digamos. Hugo, me imagino que se seguirán acercando ingenieros agrónomos porque, bueno, va a haber una actividad intensa. Supongo, yo imagino el tema de la capacitación también estará presente. No sé si ya, pero en un futuro. Sí, te quería agregar algo de lo anterior. Tenemos la suerte en Tandil en particular de contar con una ordenanza que ayuda mucho a implementar estas buenas prácticas. Hay otros municipios que no tienen nada. Pero tampoco se controla del municipio. No, no, no. Pero te quiero decir, ahora que uno va a tener la posibilidad de tener, digamos, un colegio que ayude, teniendo una ordenanza... Ya tenés un aval, es más importante. Claro, tenés un marco, por lo menos, para trabajar. Entonces, ahora justamente el trabajo es ese. Que los colegas se matriculen, que empecemos a estar en el marco de la ley. Eso es. Es ni más ni menos que eso. Qué bueno. Van a armar, digo, tendrán que elegir autoridades. Así es. Ya están en campaña. ¿Cómo es? No, digamos, es un tema, ustedes decían, sí, vamos a buscar agrónomos. Para que ustedes piensen más o menos, entiendan, hay alrededor de 15.000 agrónomos en la provincia de Buenos Aires. Y en el actual colegio había 1.000, 1.200 matriculados. O sea que el trabajo por delante es enorme. Bueno, Tandil es una ciudad que tiene muchísimos agrónomos y muy pocos matriculados. Bueno, el desafío va a ser un poco... Claro, ¿qué mejor se le va a hacer matriculados? Se sirve primero para que se acerquen y después, bueno, como todo, habrá tiempos para que la gente se acerque a matricularse. A veces es un tema de desconocimiento, no es una cuestión de dinero. ¿Qué beneficios da contratar un ingeniero matriculado? No, es que, digamos, lo tenés que contratar matriculado. Es como si, para hacerlo simple, es como si vos fueras a un médico que no figure la matrícula. ¿Vos te animarías? No. No, es como que ya por defecto está la matrícula. Esto es lo mismo. Claro. Estamos en un sector donde a veces nuestro cliente, por decirlo de alguna manera, el productor, conoce la temática, pero bueno, justamente el que conoce a fondo es el profesional, con las buenas prácticas profesionales, las buenas prácticas agrícolas. Entonces, la idea sería que los productores van a tener que empezar a contratar profesionales matriculados. Daniel, Hugo, muchísimas gracias por haberse molestado y los vamos a estar convocando cada tanto. Muchas gracias a ustedes por invitación. Saludos a la familia. Daniel Garaguzo, Hugo Inza, Ingenieros Agrónomos, quedó constituido el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la provincia de Buenos Aires.